¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien y bienvenidos a Subalca News Favorito. Y bueno señores, tengo que contarles que tenemos bastantes novedades interesantes que acaba de salir el día de hoy. Actualización en lo que es el multijugador de Call of Duty Vanguard, al igual que en Warzone con novedades como estas. Y aquí pueden ver uno de los tweets que acaban de publicar en donde mencionan lo siguiente. Parece que algunos mercenarios obtuvieron un botín inusual de metales preciosos. Algunos metales preciosos brillan más en la oscuridad. ¿Quién lo puede comprobar? Y nos ponen esta imagen. Pero a simple vista pues uno diría, sí, son lingotes de oro, pero hay un detalle en particular. Y si analizamos, porque esta imagen hay que editarlo, y sale como resultado lo siguiente. Si se dan cuenta o si se fijan, la palabra Skynet. Y bueno, con esto pues déjenme decirles que se refuerza aún más lo que en su momento se filtró acerca de Terminator. Y para los que no están al tanto de qué significa Skynet, bueno, este es el nombre que recibe la inteligencia artificial que lidera al ejército de las máquinas en la saga de películas Terminator. Y es el principal antagonista de la misma. Pero aparte de encontrarnos con la palabra Skynet, una línea más abajo nos dice esto. Polialeación mimética. ¿Qué significa esto? Bueno, es un tipo de compuesto de metal líquido artificial creado por Skynet. Esto lo vemos en la serie de películas de Terminator. El cual permite que este cambie a cualquier forma cuando lo llega a tocar. Siempre y cuando pues el objeto tenga una masa similar. Así que con esto pues señores, yo creo que ya nos están tratando de confirmar la llegada de Terminator como colaboración para Warzone. Pero esto no es todo, porque un segundo tuit lanzan y nos dicen lo siguiente. Guarda esta información lo más rápido que puedas. Ellos volverán. Y al lado pues está un robot. Así que con esto pues ya nos están dejando poco a poco algunas pistas de lo que vamos a tener a futuro. Ahora, ¿de dónde proviene toda esta filtración? Y les decía en un video anterior lo siguiente. Fijarse lo que se halló el 2 de junio, el jueves que pasó. Mediante una actualización en donde uno de los filtradores encontró referencias. Y apenas lo publicó, enseguida Activision actuó y le dieron su respectivo copyright. Y si esto fue así, bueno, pues sabemos qué es lo que pasa cuando Activision actúa de esa manera. Es porque todo lo que se encontró es verdad. Ahora, todo esto contiene unas líneas interesantes como son. Evento de extinción. No se sabe si en realidad se tratará de algún evento extra que nos tengan preparado. Luego tenemos a Krampus que es posible que esté de regreso. Seguramente con algunas modificaciones en su modo de juego. Ya saben que al inicio pues mucha gente no estaba de acuerdo porque era un tanto complicado. Después lograron cambiar lo que es el tema de la salud. Y bueno, un sin fin de cosas que esperemos que esto, no sé si lo traigan de regreso, lo traigan de vuelta con algunas modificaciones. Y lo que más llama la atención es definitivamente hasta la vista, baby. Todos sabemos que esta frase le pertenece a Terminator. Y bueno, en sí, este personaje ha tenido presencia en muchas plataformas. Aunque ninguna puede considerarse el juego definitivo. Y es que en los últimos años se han lanzado muy pocas entregas de la franquicia. La gran mayoría pues son juegos de acción con armas. Pero la ambientación y sistema de juego cambian mucho de un título a otro. En todo caso, con el solo hecho de tener esta frase dentro de los archivos del juego. Ya nos da una pequeña pista de lo que se nos puede venir para Warzone. Es evidente que esto no estará en esta temporada. Pero lo que sí se está especulando es que para la próxima vamos a tener noticias interesantes acerca de esto. Y bueno, ya estamos obteniendo las primeras pistas de algo que se nos viene a futuro. Ahora, ¿cuándo estará disponible todo esto que les estoy comentando acerca de la colaboración con Terminator? Bueno, según la información se habla que estará para la actualización de mitad de temporada. Marcar esto porque se viene al igual que estaremos teniendo actualización en la tienda con nuevos lotes. Estará disponible el T-800 y también el T-1000. Así que estos serán dos lotes, dos paquetes que estarán por tiempo limitado. Seguramente en lo que quede o en lo que reste de la temporada 4. Y esto que les estoy contando es información oficial que viene directamente desde el blog en su página web. En donde nos dicen lo siguiente. Listo para convertirse en Terminator o en su sucesor, el prototipo avanzado conocido como T-1000. Ambas máquinas aumentarán durante la mitad de la temporada y llegarán para Vanguard y Warzone en paquetes especiales por tiempo limitado. Skynet no quiere que pensemos demasiado en estos paquetes. Relájate y espera más información más adelante en la temporada. Así que con esto pues ya les digo, podemos estar confirmando que antes de que caiga la actualización de mitad de temporada. Estaremos obteniendo detalles, información, imágenes de lo que vamos a tener con estos dos paquetes. Y lo que quieran, darnos como contenido en la actualización de la temporada 4 recargada. Y bueno, por aquí nos colocan esta imagen que si bien es cierto pues no nos dan a conocer cuáles serán estos dos lotes. Estos dos paquetes que estarán disponibles para poder comprarlo. Lo más seguro es que esté a 2400 cutpoints. Pero por aquí ya podemos ver el logo oficial de Skynet. Así que esto se nos viene señores. Y habrá que simplemente seguir esperando para más información. También tengo que decirles que por la compra del pase de batalla vas a desbloquear automáticamente estas skins que pueden ver por acá. Pero esto no es todo porque tendremos un paquete exclusivo. Y esto será por la compra del pase de batalla pero el más caro. No creo que sea el básico. A cambio de esto pues nos van a estar entregando este skin de término legendario. Que ya lo vimos en lo que es el trailer. Les pasé algunas imágenes. Así que yo creo que esto no va a estar gratis. Si es que no lo adquieres seguramente en la tienda se va a actualizar. Lo más seguro es que esté a 2400 cutpoints. Eso todavía no se sabe. Pero es de las promociones entre comillas que te dan por la compra del pase de batalla. Tanto en el nivel básico como en el más caro. También tengo que mencionarles que cuando lleguemos a lo que es el nivel 100. Vamos a obtener estas recompensas que son de término legendario. Este aspecto de operador llamado horror dorado. El cual pueden ver ahora mismo tiene una máscara dorada. Y aparte de esto tendremos un plano de fusil de asalto biocromático de término legendario. Completando todo lo que es el pase de batalla. Y es la imagen que pueden ver por aquí. Por otro lado pues de anunciarles que ya está disponible la actualización. Para lo que es el multijugador de Call of Duty Vanguard. Ojo para las personas que están esperando la actualización en Warzone. Eso será el día de mañana. A eso del mediodía en horario latinoamericano. Así que hay que esperar pues para el día de mañana. Y hoy ya pueden ir actualizando lo que es el multijugador. Si bien esto se podrá usar. O vamos a empezar con la temporada 4 mañana. Pero hasta el momento al menos en el multijugador. Ya pueden ir a descargar esta actualización. Anticiparse para lo que vamos a tener el día de mañana. Y bueno ya que estamos con la actualización. También han decidido lanzar las notas oficiales del parche. Para lo que es el multijugador. En donde pues si efectivamente están incluyendo lo que es el nuevo mapa Texas 1945. Que se va a actualizar mediante una lista de partidas. Que estará disponible este mapa en 24-7 para el día de mañana. Y si lo que quieres de esto es bloquear algunas armas. Obviamente esto hay que tener lo que es el multijugador. Por ejemplo en la Nikita hay que conseguir 10 muertes. Mientras te mueves en una sola partida 15 veces. Luego está esta M1916. Que hay que conseguir un disparo, una muerte. Es decir con un disparo matarle a un enemigo en una sola partida 15 veces. El resto pues son correcciones a la arma guerra 43. A la H4. Y bueno una sucesión de cambios a nivel general. Por supuesto pues está el nuevo mapa llamado Shinonuma. Este es un mapa basado en rondas. Que esto estará habilitado para el día de mañana. Así que bueno esto es lo más importante que les puedo comentar hasta el momento. Les voy a dejar el link en la descripción. Por si desean leer las notas oficiales del parche. Con todos los cambios dentro del multijugador de Call of Duty Vanguard. De todas maneras habrá que seguir esperando a los cambios oficiales. Que se vengan en el nuevo balance de arma. Pero para lo que es Warzone. Que eso será el día de mañana. Así que estar atentos. Activar esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de información del juego. Seguirme por redes sociales. Tanto Facebook, Twitter, Instagram. Como siempre pues les digo muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Y por mi parte nos vemos en la próxima con más. Chao, chao. 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 Chao, chao.